Bueno, en este ejercicio se nos pide hallar el máximo valor del ángulo B a D. Ya veamos que se nos da la información dada en la parte derecha. En la parte derecha ya se ha realizado el trazo según el ejercicio. Y lo primero que notamos es que tenemos un ángulo B de C con una bisectriz a D. Entonces, tratemos de aprovechar esta construcción ya dada y completemos un triángulo isósceles. Primero, completando el ángulo interior del triángulo B de C. Como ya tenemos 90 grados más teta y 2 teta en el ángulo B de C, entonces completamos con 90 grados menos 3 teta. Ahora sí, podemos completar el triángulo isósceles a partir del segmento B de C. Entonces, prolongamos el segmento B de C hasta un punto B y unimos E con C. De manera que tengamos un triángulo isósceles, triángulos 2 teta, 90 menos teta y 90 menos teta. Entonces, ponemos 90 menos teta en el ángulo B de C y como ya tenemos 90 grados menos 3 teta en el ángulo B de C de, ponemos 90 menos teta y para completar los 90 menos teta agregamos 2 teta en E de C de B. Ahora sí, este triángulo B de C que acabamos de construir es isósceles. Pero también veamos que podemos completar los ángulos en el triángulo S-B. Como ya tenemos 90 menos teta en el ángulo B de C y 2 teta en el ángulo S-B, podemos completar con 90 menos teta en el ángulo B de C. Ahora sí, el triángulo E de C que estamos viendo ahora en pantalla, vemos que claramente tiene dos ángulos congruentes, con valor de 90 grados menos teta. Por lo tanto, el triángulo E de C es a su vez isósceles. Así, el lado S y B de C son congruentes. Ahora, lo que podemos hacer es unir los extremos E con A. Ah, ya, algo que falta acotar es que podemos marcar el lado C-B con un valor de 2R. Y, como habíamos dicho que S es congruente con BC, el segmento S también vale 2R. Pero recordemos que la bisectriz de A, el triángulo isósceles, divide a la base S en dos partes iguales. Así que la primera parte del segmento vale R y la segunda R. Ahora sí, podemos unir los segmentos EA y ver qué ocurre con el punto de intersección de los segmentos S y AD. Como habíamos dicho que AD es una bisectriz del triángulo E de C, entonces la intersección de S con la bisectriz AD es en ángulo recto. Y este punto de intersección lo llamaremos H. Ahora podemos enfocarnos en el triángulo AHC. Y vemos que como del ángulo ACB de los 60 grados más 2 teta, tenemos inicialmente, ocupamos 2 teta, podemos completar con 60 grados. Y el triángulo HAC, vemos que es de ángulos 60, 90 y 30, por completación de ángulos. Y el lado HC vale R. Como este es un triángulo notable, entonces en este caso la hipotenusa vale 2R. Entonces lo marcamos en la figura. Y si nos enfocamos en el triángulo ABC, vemos que tiene dos lados congruentes. De allí que los ángulos ABC y CAB son congruentes. Como tenemos que el ángulo comprendido entre los lados congruentes de 60 grados más 2A, completamos con 60 grados menos A sobre los vértices B y A. Como aquí ya tenemos 30, completamos con 30 grados menos A. Y sobre el vértice B ponemos 60 grados menos A. Ahora, hecho esto, fijamos en el triángulo EHA. Vemos que habíamos dicho que la bisectriz de un triángulo isósceles divide al triángulo en partes iguales. Bueno, ahora veamos que los triángulos EHA y AHC los podemos comparar. Vemos que ambos tienen en común un cateto de longitud R y el cateto AH. Entonces, y además tienen en común el ángulo de 90 grados. Entonces, por criterios lado, ángulo a lado, los triángulos EHA y AHC son congruentes. Y como el ángulo HAC vale 30, entonces el ángulo EAH también vale 30. Como hemos ocupado 30 grados menos A, tenemos que rellenar con teta. 30 grados menos teta, rellenamos con teta. Ahí sí tenemos nuestros 30 grados. Y en el ángulo AEH le corresponde los 60 grados, ¿verdad? Porque ya tenemos 30 y 90. Entonces, ponemos 60 grados. Y finalmente podemos completar el ángulo EBA. Para completar los 180, como ya tenemos 60, 90 menos teta, teta en el triángulo EAB. Entonces, completamos el ángulo EBA con 30 grados. Bueno, realizada toda esta construcción, tenemos que fijarnos en que... En que lo que se nos pide es el valor máximo del ángulo BAD. ¿Verdad? Ahora, el ángulo BAD, como se muestra, toma el valor de 30 grados menos teta. Y si te piden el valor máximo entero de 30 grados menos teta, es lógico pensar que el valor más grande de 30 menos teta ocurre cuando teta toma el valor más pequeño. Entonces, tomemos el valor entero más pequeño para teta, que es un grado, y con ello evaluemos el valor del ángulo BAD. Si nos emplazamos, nos queda que el ángulo BAD toma 29 grados como máximo valor entero. Entonces, esta es la solución, la opción B. Gracias.